Dime lo que sientes cuando estás conmigo, dime lo que quieres, dímelo mi amor Tú sabes de sobra que eres mi delirio y la única dueña de mi corazón Pero te voy a decir que por mucho que te quiera nunca te burles de mí Que puedas ser compañera y nunca seas feliz Y vamos con otro hombre cualquiera ¡Arriba! ¡Se acaba esto! ¡Adiós! 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 Nosotros somos felices, nos envidiarán Todas las personas que sepan que en nosotros nace la felicidad El amor es de nuevo en un amanecer Recuerda siempre este amor Que la verdad de tu cariño no tenga comparación Que los caprichos de la vida no te quiten la ilusión De que eres penetrativa Habibi naaaay, na la 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 Habibi naaaay, na la 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 Habibi naaaay, na la 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 ¡Adiós!